Cuidado un esqueleto Los esqueletos me tienen miedo Te veis muy macho con esa skin De verdad Me da vergüenza Soy una dama Te diste una vuelta weona Si, tu me seguiste Si, es porque te estoy grabando por eso ¿En serio? Si Así que compórtate Jeje, no mentira Jeje, mentira Jeje Tu comporto de Peke yendo a una dama Lo te voy a ver de muchas maneras Interpretar de muchas maneras Lagazo 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 No No Que miedo era? Preguntó a quien quiera ser el titanic O una persona muy sin vida O tiene problemas mentales Y le respondieron Ajá Muy bien Casi muerto Cambia tu color Del chat Como A ver Colores Yo quiero un colorcito Au Yo quiero un colorcito Au Yo quiero un colorcito No va a cambiar No va a cambiar No, no, no No, no No, no, no No, no Que pobre Este Este Viene con mi nombre Mira Saco mi skin Es que tengo No tengo el chat puesto Porque estoy grabando Oh, oh, oh Oh Hoy te estoy viendo No, no No tengo pico Ayúdenme Este es un maltrato Este es un maltrato Este es un maltrato Estoy toda la denuncia Mentir Reaport Reaport No, me hicieron Andan con criatillo Reportenlo Es un maltrato Quien me voy a reportar Mas到散 maldito maldito muere Rainy, muere 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 . jajajajaj. Esto no lo vale, es mi tierra. Y volví Kashi, y volví. Si nada me muevo no me ven, si nada me muevo no me ven. Y volviste a morir Ya te debo indemnización después de eso Te debo indemnización Ya miran Ya dejamos